Y mucha atención porque hay luto en México y en el mundo del periodismo. El día de ayer fue asesinado Abraham Mendoza cuando salía de su gimnasio. Al parecer varios sujetos le dispararon. El periodista mexicano Abraham Mendoza fue asesinado a balazos este lunes en la ciudad de Morelia, en el occidental estado de Michoacán. Según medios locales, el asesinato ocurrió cuando el reportero conducía su automóvil después de acudir a un gimnasio. En el ataque, un vendedor de hielo también resultó herido de bala. De manera extraoficial, se habla de que tres personas han sido detenidas por su probable responsabilidad en el ataque. El periodista laboraba en diferentes medios de comunicación locales. Desde 2013 se desempeñaba como conductor titular en la revista informativa Voces Radio, además de ser locutor de la estación Hexa Morelia. En México, cada año se registran numerosos asesinatos, agresiones e intimidaciones contra el gremio periodístico por parte del crimen organizado y de autoridades. Al menos 139 periodistas han sido asesinados en el país desde el año 2000 por sus tareas informativas, según las cifras dadas por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Para Noticias, Eurolatina Televisión, Ana Lourdes Herrera.